Amigos de La Voz Segurina, estamos con el amigo Juan Cárpena, bienvenido Juan, aquí en la posada del Ángel, calle San Martín, cuadra 1, en Barranco. Cuéntanos por favor Juan, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Capital Federal, Argentina, en el año 1950, vine por primera vez al Perú en el año 57, traído por mi padre. Y bueno, entre idas y venidas acá estoy después de muchísimos años y a partir del año 80, por ser hijo de peruano, opté por la opción de la doble nacionalidad. Yendo a lo mío, yo empiezo a dar mis primeros pasos boxísticos en la Argentina, porque yo entro al boxeo en realidad, porque mi padre debuta en el fútbol argentino a los 14 años, en el fútbol profesional lo quiebran, y como él era deportista, a partir de allí, como él defendía a los amigos del barrio, los llevan a Luna Par, apenas empieza a boxear, le dicen que tiene condiciones y en su primer año boxístico lo eligen como el mejor boxeador amateur de la Argentina. A partir de ahí, tuvo 114 peleas, un récord que nunca ha tenido ningún boxeador nacional, pero siempre con la bandera peruana, porque él nunca se quiso nacionalizar argentino, a pesar de que le ofrecieron ser representante olímpico. Cuando vino la oferta de ese, él pidió permiso a la Federación Argentina para que le pida a su vez a la Federación Peruana permiso para que él boxegue como peruano representando a la Argentina. La Federación Peruana se negó, lo convocaron a que venga al Perú a pelear con Bombón Coronado, peleó, le dieron empate, regresó a la Argentina y terminó su carrera en la Argentina. A raíz de ello, yo desde los 6 años que practico el boxeo, di varias exhibiciones, misiones, cumplí 30 peleas de amateur, siempre dentro del amateurismo, incursiono en el boxeo de la mano de mi padre, él fue mi primer maestro, mi único maestro y le pude añadir mis vivencias a todo lo que traigo hasta el día de hoy. Entonces puedo decirle que he visto muchos campeones mundiales argentinos desde su maduración inicial hasta llegar a campeones del mundo. También campeones argentinos, sudamericanos, trabajé en alguna par al lado de mi padre 3 años. En una de las idas y venidas al Perú en el año 83 yo estaba por firmar contrato en Chile y mi padre telefónicamente me informa de que había descubierto un valor, se llamaba Orlando Romero, me pidió que lo venga a acompañar para apoyarlo, no se equivocó porque Romerito llegó a pelear el título del mundo. A raíz de no hacer caso a las indicaciones, pierde por monjado en el noveno round y esto fue un misterio durante muchos años porque nosotros evidentemente decíamos lo que había pasado y el que fue a admitir la pelea a Quique Pérez nunca nos entrevistó, nunca puso las indicaciones del rincón de ese round a la luz de la opinión pública, nunca lo hizo. ¿Cuáles fueron las indicaciones de aquel momento a Orlando Romero en el noveno round? Claro, en el octavo, termina el octavo round, él pierde en el noveno y terminando el octavo round viendo que había subido el médico en dos oportunidades a parar la pelea de Mancini y que el médico da el no va más y el árbitro máxima autoridad a pedido del empresario Bob Barron le da un round más. Viendo esto, las indicaciones son que no se le ocurra pelearlo, que se aleje, que boxee como había hecho todos los rounds, pero que no se plante. Y Romero hace lo contrario, se planta a cambiar golpes y en un descuido, en el único descuido de toda la noche, que es lo que pasa en el boxeo, pierde por nocao. Pero a través de muchos años hubo esta polémica, entre comillas porque siempre echaron la culpa al rincón y después de muchos años Romero reconoce públicamente que él no hizo caso a las indicaciones. Creo que los años lo hicieron madurar y le permitieron reconocer ese error que en su momento no lo supo manifestar debidamente. Permitió que se eche culpa a su rincón durante muchísimos años, pero ahora hidalgamente ha salido a reconocer que él no hizo caso al rincón. De allí a la fecha pasaron muchos años, me buscaron para dirigir a Marcelo Quiñones, pero se puso de por medio Belmond e hizo una carrera desastrosa porque era un hombre que tenía condiciones para campeón del mundo. Después no se visualizaron otros valores y después de muchos años vuelvo al Perú siempre con la intención de rescatar algunos valores. Le juro a Pantera Segarra y a Juan Segarra, fijaron que ya se habían retirado del boxeo, les ofrezco hacerles la carrera que yo les ofrezco en tres peleas de ser los campeones del mundo, se sorprendieron. Y en la segunda ya fueron campeones del mundo porque ya tenían una trayectoria previa, o sea, Pantera Segarra es un hombre con una gran trayectoria, Pantera, muchas peleas de profesional y Juan es un boxeador que tuvo 10 peleas invictos en Estados Unidos, hasta la fecha se mantiene invicto campeón del mundo con 16 peleas y me llamó la atención que la prensa local no haya estallado con dos campeones mundiales en una noche, que no solamente es histórico en el Perú, sino en toda Sudamérica. Nunca salieron dos campeones mundiales en una noche y menos hermanos. Y bueno, en cuanto a... dejé mi tercer año de derecho en la Católica de Salta, estudié periodismo, me recibí de licenciado en ciencia de la comunicación, no lo digo mucho, pero es así, porque me recibí de grande en una universidad de Salta de la tercera edad. Y mi recorrido ha sido entre el boxeo, pero mi metier son las antigüedades. Yo me dedico a las antigüedades, soy anticuario, me dedico a joyas antiguas, no solo a cuadros, inmuebles, y lámbras y todo lo que incide en lo que son antigüedades. Pero mi pasión es el boxeo. Muchos años de tu vida has sido promotor de boxeo. Así es. Que previamente tiene que descubrir un talento, ¿no es cierto? Así es. Tengo que oficiar de manager, de director técnico, de entrenador, de promotor, porque lamentablemente en el medio local no es que no exista gente que tenga condiciones, pero no se han desarrollado porque el medio no se los ha permitido. El boxeo o la lucha entre personas es tan antiguo como la humanidad. Así es. Inglaterra es la cuna donde se inician las competencias de boxeo. ¿Y cómo así se va reglamentando, cómo así se establece un cuadrilátero? En realidad en principio era rodeado por todos los aficionados que se acercaban para ver los desafíos. Y luego al ver tanta gente se vieron en la necesidad evidentemente de hacer un lugar donde el boxeador esté resguardado. Y así es donde se crea primero el ring, que es al ras del piso. Se ponen las sogas que hasta ahora conocemos, los tensores en las esquinas, que no eran tensores, sino ataban las sogas en sus extremos para que se tienten. Y luego, bueno, se fue la tarima porque ya el público fue mucho más y necesitaban una altura para que desde los reinsayes o desde otros lugares puedan ver los combates. Y así fue creciendo el boxeo. Ese es su nacimiento original, fue en Inglaterra. Desde que se crean las olimpiadas el boxeo está allí. ¿Presente? Está presente. Durante muchos años uno de los mejores boxeos amateros fue el cubano, pero anteriormente al cubano estuvo el argentino. ¿Cuántas asociaciones mundiales de boxeo hay? Bueno, a ver, las más antiguas son la Asociación Mundial de Boxeo y la Comisión Mundial de Boxeo, la MB y la CMB. Después viene la FIP y después vienen tres organismos más que entre ellos está donde la Universal Boxing Coaching, donde han salido campeones los hermanos Segar. Todas son importantes porque todas tienen representaciones en todo el mundo y esta es una versión que ya tiene 18 años desde que se fue el Beco, Martínez Morosini, no hay más. No hay más especializados en boxeo. Y el boxeo, como todos los deportes, es integral. No solamente tiene que haber técnicos, entrenadores, managers, promotores, sino buenos periodistas. Acá hay un hombre que sabe mucho, que me está olvidando de rectificar, que es Alejal del Godos. Es un hombre bastante entendido, pero después no hay más. Los países necesitan deportes populares, que el pueblo lo pueda practicar fácilmente, como es el boxeo, como es el fútbol, como es el basque, etc. Cuando una persona como tú, que tantos años ha estado vinculada a este deporte, observa a un boxeador que está en carrera, en ascendencia, o que retoma la carrera, ¿qué es lo que observa? ¿Qué es lo que observas tú? Bueno, lo que has dicho en principio, eso es básico, ¿no? Pero sobre todo el talento. El talento es algo que viene inherente a la persona, eso no se compra, no se enseña, no hay forma. Y yo siempre he sido muy minucioso en el tema, porque yo antes de subir un ring, un boxeador, lo tengo seis meses entrenando, cuando son amateurs. He tenido muy pocos amateurs, pero si no, no los dejo subir. Y a pesar de que sean boxeadores de una misma categoría, todos son distintos. Entonces yo lo que busco en realidad es el talento, como insisto. Y si yo los primeros días de guanteo no me demuestran que tienen talento, les digo que se dediquen a otra disciplina, o que por lo menos si estoy equivocado que busquen otro entrenador, porque no es un deporte el que sea fácil. Es muy difícil. Y sobre todo que es un deporte que mucha gente lo ve brutal, pero el boxeo es la ciencia de pegar y no dejarse pegar. Es el arte. Es un arte. Es un arte. El 98% de los boxeadores vienen de barrios marginales, son agresivos y el boxeo los disciplina, los enrumba, los encamina. No a todos, por supuesto, porque insisto, es integral. Si no tienen un técnico, si no tienen un soporte, una federación, con entidades que los apoyen, no solamente su entrenador, entonces en algún momento se pierden. El boxeo es una disciplina muy exigente. Es también temporal porque tenemos un pico y luego también es natural que descendamos, ¿no es cierto? Así es. En el infighting, en el cuerpo a cuerpo, los boxeadores, por más profesionales y duchos que sean, siempre tienen sus recursos, ¿no? La frente, el codo a veces, ¿no? O cuando los están separando también, regalan una, o dejan su regalo, ¿no? Bueno, esas son mañas que yo no acepto, ¿no? Todo lo que vaya contra la reglamentación está fuera de mi encuadre. O sea, yo veo el boxeo como una disciplina rigurosa, como una disciplina que rescata a muchos chicos de la calle, como una disciplina que le da la posibilidad de hacerse ricos como profesionales y después encaminarse con otros negocios, invirtiendo, por supuesto, no todos pueden ser campeones del mundo, pero prefiero un hombre peleando arriba de un ring y no en la calle. Pero bueno, es parte del trabajo de uno de disciplinarlos, de enmendarlos, de corregirlos. Que por más talentoso que sea, por más buen boxeador, si no es disciplinado y tiene una línea de conducta de acuerdo con su profesión, yo no lo dirijo. Bueno, yo he tenido bajo mi tutela a Hipólito Núñez, que no llegó a campeón argentino. Él tiene récord argentino de recaudación en la historia del boxeo argentino a nivel títulos nacionales que hasta ahora nadie recaudó. Era llamado a ser una de las grandes figuras. Lo tuvimos Alfredo Lucero, campeón argentino, campeón sudamericano, tercero en el ranking mundial. Rubén Condorí, campeón argentino, sudamericano, rankeado en el MUN. Yo lo tuve solo porque ya mi padre había fallecido al Puma Arroyo, un boxeador que tiene récord histórico de knockouts en el primer round, campeón argentino, sudamericano, rankeado mundial. Víctor Hugo Paz, también campeón argentino, sudamericano, rankeado mundial. Challenger era el título del mundo. Y por eso insistí, para demostrar lo que uno conoce y volcarlo en dos talentos como estos hermanos. Y logré mi objetivo. Porque ya el hecho de tener dos campeones del mundo en una noche ya pasé a la historia del boxeo universal, no solamente peruano. Pero bueno, el reconocimiento, yo de acuerdo a ley merezco los laureles deportivos y una pensión de gracia de por vida. Nunca se me acercó nadie a decirme lo que me corresponde. Creo que si es la ley, la ley hay que cumplirla. Y estoy esperando que se acerque alguna autoridad porque tienen mi teléfono, saben quién soy, o sea, saben cómo ubicarme. Y le corresponde más que nada a los hermanos Segarra que tampoco los han ido a ver, que tampoco están exigiendo, pero es su derecho. Bueno, valga la oportunidad para hacer una invocación a las personas a practicar deporte, a los deportistas a ser disciplinados y a los que estamos en torno a ellos también a ser responsables con las cosas que hacemos por el deporte o para el deporte. Y a las autoridades, por favor, siempre buscar a la persona que tiene el derecho otorgado por el Estado peruano u otro Estado. Porque en realidad, no podemos, en estos tiempos, no podemos estar esperando que la persona venga al Estado a reclamar lo suyo. El Estado debe llegar a la persona. Gracias, Juan. Vamos a dejar esta parte acá porque en realidad hay bastante que conversar contigo. ¿Algunas palabras para Salta, Mendoza? Bueno, en realidad a todo el mundo boxístico, mis saludos, especialmente de Perú y Argentina, porque es donde he convivido muchos años. México, Panamá, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, hay países tradicionalmente boxísticos. Cuba, ¿no? Cuba. Pero bueno, haber conocido tantos personajes importantes como Mano de Piedra, Monzón, que en una oportunidad se me ofreció subir al rincón como ayudante. Yo sí he tenido vivencia muy fuerte. Y agradecido por esta nota y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y un saludo a toda la afición y mi agradecimiento por haberme escuchado.